Entonces vamos a decir Enquillados para Colombia También para el mundo entero A mi voz Comeran Dios y el alante Provención Compañero ¡Viva! Vamos a ver a la crack Con qué cosas va a salir Este festival de drogas Lo vamos a definir Yo me vengo a deleitar Al que me vino a aplaudir Hace un año les gané Y hoy vine a repetir Aunque ya hayamos probado Yo creo que esto es preciso Pa' ponerle un trate quieto Al tonto de Coconizo Hace un año yo no vine Estaba hospitalizado Pero vine a poner orden En el parque de mi gado Hace un año yo no vine Estaba hospitalizado Mas tampoco hizo falta Aquí el año pasado Si hace un año estaba enfermo Pues hoy va a quedar igual Trobando con Coconizo Hoy lo dejo de hospital Me bajé del escenario Me tiraron de imprudente Pero es que a mí me fascina Es mezclarme con la gente No me quedo en la tarima Porque yo soy mucho más Y el pueblo que me apoya Yo no lo dejo al mar Tan humilde, tan bonito Ay, qué droga tan sencilla Y cuatro valían la gente Mando a traer una silla Si se está sintiendo un dios Entonces pongan los sellos Yo no necesito silla Porque soy igual que yo Yo no pago por la silla A mí siempre me la prestan Y es que esas son las cosas Toco que a usted le molestan Hacéptelo de una vez Que tu tío sí lo prefiere Usted es un tomador más Y a mí la gente me quiere Si la gente lo quiere Es lo que estoy entendiendo El problema es que el amor Él mismo se está creyendo A mí la gente me apoya Pues se ha demostrado encanto Sé que me tienen cariño Y no lo repito tanto Ya me abierto y más atrás Aunque a usted me cause asombro Ya no estoy en una silla Me montaron en el hombro Y ahí le queda la constancia Que no soy ningún tiniebro Usted es un probador simple Y yo soy el rey del pueblo Pero esto es la vecina Créame que no me asombro Qué bonito habla la gran Que lo montaron en el hombro Dice que se va para atrás Y me parece importante Usted siempre ha estado atrás Yo siempre estoy adelante Yo siempre he estado atrás Pero no soy imprudente Porque yo siempre me entrego Con cariño a mi gente Que me quiere y que me apoya Y está en la gente que extraño Y ni eso es delirio socio Hay por 22 años Esa se le fue cortica Me parece conveniente Creo que ya no respalda El apoyo de la gente Yo vengo a donde me quieren La gente que me enamora Pues me vuelvo al caballero Y me vuelvo a la señora A ver ese aplauso Ese aplauso bien grande Para los probadores Bueno Paola Llegamos al final de este festival Y llegó la hora de decir El periódico de nuestro amulado Que en contados instantes lo dará Por ahora queremos invitar A Claudia Uribe Peña Directora de Arte, Cultura Y a Estefanía Y a Estefanía Universitaria de Gobierno Que nos acompañen Porque serán las encargadas De entregar estos reconocimientos También queremos Un agradecimiento muy especial A toda la gente Que hace posible este festival Para que toda la gente disfrute Gracias al concejal de la trova Lucas Gaviria Que durante estos cuatro años Ha hecho posible este festival de la trova Y obviamente que perdure La tradición y la existencia Estamos listos Tenemos los nombres Señoras y señores Estamos listos Entonces voy a invitar Por favor para que vayamos Por los trofeos A los cuatro probadores Al escenario Los cuatro finalistas Al escenario por favor Paola acerquémonos acá por favor Vamos a decir Quien es el conde